Todos los días, más de 350 mil niños hondureños son obligados por sus padres a abandonar la escuela para apoyar económicamente a sus familias, siendo uno de los países en los primeros lugares de explotación infantil. Mi hijo gana 50 lempiras al día y eso sumado, se hacen 300 a la semana, pues más lo que yo gano, se hace para sobrevivir nada más. Decidimos crear una solución. Asistir, el primer sistema escolar diseñado para educar a niños y jóvenes y a la vez alimentar a sus familias. Con la ayuda del Ministerio de Educación y el Programa Presidencial de Becas Honduras 2020, implementamos este sistema en diferentes escuelas públicas del país. Encontramos la manera de convertir la asistencia escolar en alimentos para el hogar. Es simple, cada alumno recibió un carné con el que registraba sus asistencias a clases y a partir de ese momento, el carné acumulaba puntos, funcionando de la misma manera que una food car. Esos puntos eran patrocinados por el Ministerio de Educación y podían ser canjeados por sus padres por productos de la canasta básica familiar en los bancos de alimentos autorizados del país. Tendrán un apoyo económico canjeable en los banasupros por asistir regularmente a clases. La población, los medios de comunicación y el presidente de la República de Honduras ya comenzaron a ver los cambios que este programa está teniendo en la vida de miles de niños. Este programa está haciendo que Honduras dé el primer paso para una verdadera revolución educativa. Asistir. El primer sistema escolar donde el único trabajo del niño es estudiar.